Esta es el olor Esta es la bolita ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo dice? Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de hongo Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de hongo Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de hongo Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de hongo Negra la mano Es Sorongo Sorongo, Sorongo Es Sorongo Negro los ojos Es Sorongo Los pies y la boca Es Sorongo Negro tu cuerpo Es Sorongo Sorongo, Sorongo Es Sorongo Dime Sorongo Es Sorongo Y que lo que el negro tiene de hongo Dime Sorongo Dime Sorongo Dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de hongo Dime Sorongo Dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Y que lo que el blanco tiene de hongo Era la mano, el sorongo, 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 el sorongo, negro en los ojos, el sorongo, ese y la boca, el sorongo, negro tu cuerpo, el sorongo, 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 el sorongo, dime sorongo, el sorongo. Gracias.